Muchachos, 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 muchachos Mariana se perdió, vamos a buscarla Debajo de un árbol Que una sola frase puede hablar Gameboy gigante y un mural El Gameboy gigante, es la casa de los cats Mariana, no sé cómo se te ocurrió Pero me encantó esta idea, deberíamos hacerlo Pero más extremo, así que si este video Llega a 200.000 Likes Vamos a hacer una búsqueda del tesoro Vestidos de pirata Amiga, tú que haces ahí mentira, ¿vale? Hola, hola aventureros Espera estar listos porque ¡ah, que viene! Una nueva aventura Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión está usando Canta conmigo, no tengas miedo Muestra mi turito, como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero Yolo aventuras Yolo aventuras Estaba metida aquí en esta caja Nunca pensaste que estaría ahí, ¿verdad? No, no, nunca Nadie sospecharía de eso Obviamente, una caja en la cama Súper común Hoy voy a hablar algo con los aventureros Y es que me voy a escondir Muéstrame la magia Van a tener que encontrarme Claro, por supuesto, así ¿Cómo lo oyen? Claro que sí Sí, claro que sí Va a ser así como encontrando el tesoro perdido Y ese tesoro voy a hacer yo ¿Es de verdad? Para eso voy a utilizar estos sobres que están aquí Y aquí voy a poner pistas Y las voy a esconder en varios lugares Y cada uno de estos sobres tendrá una pista para saber el lugar donde estoy Mi ubicación en el globo terráqueo Entonces, claro, ayúdame a hacer las pistas ¿Ok? Y las vamos a esconder Los jóvenes tendrán que encontrarme Y el que me encuentre se ganará Mil dólares ¿Dinero? Ok, claro, entonces ya tengo las pistas listas Aquí están en el sobre Y voy a esconder la primera 5 minutos más tarde Bueno, cariño, ya escondimos todas las pistas Ahora yo quiero que tú te encargues Que los muchachos consigan las pistas, ¿no? O sea, tienes que llevarlos a mi cuarto Para que por lo menos encuentren la primera Porque si no, me quiero quedar toda la vida Esperando escondida Así que, por favor, a mover el esqueleto Yo me voy a esconder Ok, lo que voy a hacer es esconderme En este huequito de la casa Que es donde está el calentador del agua Para toda la casa Entonces aquí seguramente no van a buscar Bueno, chicos, ya estoy en mi lugar de escondite Aquí, miren, miren las paredes Tengo tanto espacio aquí No tengo nada de espacio Miren, fue que no sufro de claustrofología Espero que los muchachos me encuentren rápido Y quiero saber quién se va a ganar los mil dolarucos Muchachos, 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 muchachos Mariana se perdió, vamos a buscarla ¿Qué? Que Mariana se perdió, vamos No, no, no No puede ser que yo les diga que Mariana se perdió Y a ustedes no les importe Vamos a buscarla ¿Cómo que se perdió? Pues se perdió, amigo No está allí un lugar ¿Qué cojo un tache? Vétene, vétene Golpealo Panda, es en serio Mariana se perdió No, no, que tú estás grabando Tú estás ahí, hijo de dios Bueno, no estoy jugando Es en serio Mariana se perdió Mira, dime que es verdad Mariana se perdió a las pandas Vamos a buscarla, es en serio Vamos a ir a ver y ya De repente está en el baño Haciendo caquita No, no está Mira, chicos, ya Vamos a buscar a Mariana Vámonos para el cuarto de Mariana Y buscamos allá Porque yo no la encuentro Y ustedes no parecen preocuparse Vámonos La falta de respeto abunda por aquí No entiendo mucho por qué Caro llega diciendo Que se perdió Mariana Yo estoy concentrado Tengo que mantenerme invicto Contra el manco de Nando Soy el mejor en FIFA ¿Qué le haces? Claro Que Mariana no está por todo esto ¿Qué? Vamos a ir al baño ¿Vos a ir al baño? No Y aquí está Platanito Entonces ¿No está en el baño? No está No, digamos que no puede La papa hacia Plata Y ella no escribió en el grupo Nadie la llamó La escribió o algo Pero, ¿y dónde tú la buscaste, Caro? No, yo no la he buscado A mí me pareció bastante peculiar Y como tú me dijiste Que cuando hubiesen cosas extrañas Grabara, pues Yo me puse a grabar Y lo juzgué Adanito ¿Dónde estás? ¿Y esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Un sobre ¿Uno? Esto me huele raro La princesa aventurera Les tiene un reto Está perdida Y necesita su ayuda El primero que la encuentre Ganará mucho dinero Y me gusta esto, güey Este premio Es mío Apenas yo le empezó a leer La carta Yo sabía que esto se trataba De un juego Algo así misterioso Y créanme Que hoy tengo muchas ganas De jugar La pista está En el cochinito monedero ¿Cacula? Cochinito monedero Miren qué hay por aquí Ah Este Es la alcancía El cochinito monedero Mira, ahí hay otro Y ahí dice no Ahora hay que romperla Ah, no Sí, sí ¿Qué pasa? No, 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 no No, para nada Miren, yo no entiendo Por qué Caro está grabando Yo solamente voy a buscar a Mariana Y si dijeron dinero Me voy a hacer rico aquí Yo quiero algo de moni Para comprar mis cosas O sea La que encuentra Mariana Gana dinero Sí, dame aquí Ah, está buenísimo, güey Si necesitas dinero, amigo Para pagar la comida a los pedos No quieres encontrar a Mariana Solo el dinero ¿Por qué tú dañas el momento? Ya sabemos que está viva Soy el cochinito de la fortuna Pero estoy bastante flaquito Si encuentran a mi dueña Mucho dinero ganarán Para poder conseguirla Tienen que buscar Ojo aquí Entre un Game Boy gigante Y un mural Ay, fácil Muy fácil Debajo de un árbol Que una sola frase puede hablar ¿Qué? Game Boy gigante y un mural El Game Boy gigante Es la casa de los Cax Obvio, pero No entiendo por qué dice Debajo de un árbol Que una sola frase puede hablar Un árbol ¡Lo tengo! Ahí Vamos Eso dolió Un Game Boy gigante Un mural Y un árbol que habla Eso solo puede significar una cosa Sí, 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 sí Sí Aquí está El Game Boy gigante Esa era la pista Y lo otro es muy fácil Decía Como que había un árbol Que habla Debajo de un árbol Comente Léelo Nando Dice Entre un Game Boy gigante Y un mural Debajo de un árbol Que una sola frase puede hablar Exacto Elemental Mi querido Yo soy el club Yo soy el club Yo soy Yo Lelo Lelo Yo lo adiviné No, no Nando y yo hicimos un trato ¿Cuál trato? Un trato en el que nosotros Vamos a adivinar ¡Agárralo! 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 ¡Ada esa pista para verla! ¡No está haciendo nada! ¡Grood! ¡Grood es el árbol que habla Una sola frase! Sí ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice Un cafecito por la mañana Es lo primero que debemos tomar Mamá Yolita lo sabe Ese es su primer ritual Mamá Yolita Busca debajo de la vajilla De esa bebida tan espectacular Y a medio camino estarás De la princesa aventura encontrar ¡Sí! ¡Mamá Yolita! ¡No! ¡Voy a casar! ¡Dáme! ¡Sí! ¡Dáme! ¡Dáme! Lo siento Yolos Pero Pandi y yo Somos un excelente equipo Y yo siento que Él y yo Podemos encontrar Grápido a Mariana Y nos vamos a dividir El dinero Lo siento Yolos ¡Ay! Estoy cansada Está bien Divertón Poli me acabo De una nota ¿Qué dice? Hola Mariana ¿Cómo estás? Es Poli Poli la de palo rosado Poli la de los dulces Y las realitas Bueno Solo lo que te quería decir Es que yo estaba Pensante de ti Ay yo sé Sí A veces estoy muy pensante Y entonces Vi nuestro brazalete de amor Y dije ¡Wow! Quiero saber algo Y quisiera saber ¿Cuál fue tu novia favorita De nosotras? ¡Viva! Eso quería saber ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno Ahorita le voy a responder a Poli Pero En mi canal de YouTube Yo hice 24 horas Siendo novias de coloridas Entonces Poli me está preguntando eso Porque quiero saber ¿Quién fue Mi novia favorita De las coloridas? Yo creo que ustedes mismos Van a ir a mi video Y van a comentar Allá ¿Quién creen ustedes Que fue mi novia favorita? Y así A ver si ustedes descubren Quién fue mi novia favorita Durante estas 24 horas Por ahí los dejo Ahí veré Ahí veré si me comentan Ahí veré si Si lo vi Mientras tanto ¿Eh? ¿Para dónde van ustedes? ¿Cómo te hago? ¿Dónde vamos? Necesitamos hablar No, no, no Bioseguridad Bioseguridad Distanciamiento social ¿Qué se han diciendo? Las pasticas No, las otras patas Mujerco Necesitamos Que nos digas Una mayorita de un sobre Por aquí O alguien de un sobre ¡Ay! ¡Adiós! 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 Ya yo me había limpiado Yo sé que para venir Para acá hay que limpiarse Ah, bueno Claro ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Tú sobre? Un sobre Como algo blanco ¡No! El mamá Yolita hizo café Seguramente Si sabía que venía Le hizo ¿Café? Me imagino Bueno, pasa ¿También está el café? Decía debajo de la vajilla A ver, tiene que estar aquí ¿Qué le gusta? Bueno, cafecito ¿Qué le dio cuenta? ¿Qué le dio cuenta? Panda, ¿qué es eso? Panda, panda 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 Que yo lo tengo Muy cerca estás De lograr tu cometido Esta pista Al inicio Te llevará ¿A dónde iniciamos? En el cuarto de Mariana ¿No? Detrás del lingote de oro Debes buscar Ese que tiene un botón Que da tanto Debes mirar Está fácil ¿Qué cosa? Que está fácil La comida Sí Vamos No, 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 pobre Pasé listo, papá Un pajo de pantalones más tarde Qué divertido habrá por aquí, chicos No sé ¿Qué conseguiré yo por aquí? Algo tiene que haber Aburrido Ay, no Yo creo que aquí nadie me va a encontrar No Ya me están doliendo los pies Siento que va a salir una cucaracha En cualquier momento De estas cosas que están aquí Y yo como que Me voy Lo que voy a hacer entonces Es escuchar la nueva lista De Spotify Mi amor De Yola Aventura Saben que creamos una Y ahí están todas las canciones De Yola Aventura Divina Yo soy fan de las canciones De Yola Aventura Pero también están Las canciones que nos gustan Están canciones de Camilo De Gracie Que eso me gusta Están como canciones De los aventureros Que nos gustan Entonces siempre las estamos Como actualizando Y les tengo una noticia Súper importante Este 10 de febrero Vamos a subir Una nueva canción A la lista de Spotify De Yola Aventura Y yo quiero que esa canción Llegue en 24 horas A un millón de reproducciones Si esa canción Llega en 24 horas A un millón de reproducciones En Spotify Vamos a subir El videoclip El 14 de febrero En el canal de Yola Aventura En YouTube Ya saben Un millón de reproducciones A la lista de Spotify Lígan en la descripción Escuchenla La canción está muy bien Yo no sé yo No, no sé dónde estará Ya va, dice Detrás del lingote de oro Debes buscar Ese que tiene tu botón ¿Ustedes saben dónde está la pista? Está ahí No, ¿dónde? ¿Dónde? Allí ¿Has encontrado la pista? Sí Pues yo no Aquí está Un botón de oro Es de admirar ¿Un botón de oro? Aventureros y coloridas Han de atesorar ¿Atesorar? Los titanes No se quedan atrás No, atrás no Busca debajo De las figuras De los titanes Le voy a preguntar a Mochila Mochila, Mochila Para la siguiente Viste encontrar O sea Tenemos que ir de nuevo A los titanes Pues vamos ¿Qué esperamos botón? Ya Déjame hacer eso 15 minutos más tarde ¿Qué haces? Nando, estoy cansado ¿Qué haces a la pista? Estoy cansado de gastar Tanto dinero en taxis La pista decía Que debajo de los muñequitos Nando Busca debajo de todos los muñequitos A ver Vamos a quedar en la panda quiebra Anda, vamos Vale Antes de que venga yo Lo muérete Ayuda, pues No, estoy cansado De gastar dinero Aquí está Aquí está Facilito, papá Sí Estaba debajo Del que dijo A un solo paso estás La princesa ya espera por ti Vuelve a casa De los Cracasona De vagas De vagas debe ir Ya sé ¿Qué cosa? El gimnasio ¿Qué? No Ya basta Freezer ¡Panda! ¡Panda! Lo siento Nando Pero todo el dinero Va a ser mío Voy a ser panda Millonario No va a salir No va a salir de mí Quítate tú ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Uy! ¡Las pistas! ¡Las pistas! ¡Vaya! Lo siento querido Nando Pero aquí solamente puede haber Un ganador Y esos panda dólares Van a ser de este Panda papachongo ¡Panda! ¡Uy! ¿Cómo pudiste hacerme esto? En serio Después de De todo lo que hemos pasado De verdad Me vas a traicionar Por dinero sucio Quédate quieto Que yo me voy a vengar Oh bueno Estoy aquí En las barras ¿Dónde estará La princesa Con mi dinero? ¿Qué? Toca cinco veces con ritmo Ok ¿Dónde está Mariana? No puede ser Hemos encontrado a Mariana Lo hicimos Lo siento chicos Solamente quería hacer allí Un estilo de Dora la perreadora De perre... ¿Qué digo? La exploradora Obviamente yo sé que Mariana está allí Solamente me estoy haciendo el tonto ¿Qué hicimos? No, no, no No, no ¿Qué hicimos? Sí ¿Qué hicimos? No, no, no No, no, no ¿Qué? Te encontré No puede ser Mariana Eres la princesa Con mucho dinero Así que paguen Eres el carador 99.9 ¿No? ¡Ey! La encontré La encontré primero yo La encontré No, yo Yo la encontré No Mariana Ella es la que va a dar el dinero Así que Mariana Yo me conformo con vallecitos Mariana, él me traicionó ¿Qué tengo? Mira Dinero Banda, no te conformes con un abracito No, no Yo prefiero el abracito que el dinero Momento, ya va Mariana La primera tinta decía que había dinero No, ¿por qué? Dinero No No, dinero ¿De qué? Es mentira No existe El estafador asista Mira Mira Yo soy una mujer de palabra ¿Oíste? Mira que está aquí Mira Vámonos Anda Tú me dijiste mitad y mitad Vámonos Vámonos ¿Qué quieres? Eres el ganador Por encontrar a la princesa Deja Estúpida Aquí Traidor Quédate con tu sucio de dinero El gano, el gano Traposo Traposo Tengo que guardar por aqui en la motita Zorro no te lo lleves Zorro no te lo lleves Ya wey hasta cuando vas a seguir dando referencia de Dora a la flora ahora Y aceitar a la perreada Lamentablemente Panda fue vencedor aqui pero yo tengo que reclamar mi verdadero premio Hey volvi porque tu ganaste el dinero pero yo he encontrado mi tesoro El poder del amor Mariana no se como se te ocurrio pero me encanto esta idea Deberiamos hacerlo mas extremo Si este video llega a 200.000 likes Vamos a hacer una busqueda del tesoro vestido de pirata con cofre, con oro con todo, muy extremo Si me gusta la idea Uy esta buenisimo eso, eso si me interesa Esto ha sido todo por hoy, no olviden que aqui en la version esta una buena hamburguesa Asi que solo tienes que suscribirte Activa la campanita entera Y nos vemos mañana en Una nueva aventura Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.